Hola pessoal, soy el Pablo de Podcasts Subtitulados y yo quería divulgarte contigo el método que me hizo fluido en inglés en tres meses, solo haciendo lo que este chico habla en su curso, entonces si quieres ser un máster en inglés, compruebe el primer link de descripción. Lo sé, pero usted dice una cosa interesante, es que él era verdadero. Sí, eso es lo que yo creo que me aprecio mucho, es que, para él, el libro, creo, fue un cuestionario de su tiempo en la calle, y desde ese tiempo, él es un mucho diferente persona, y él es actualmente, como en el final de la película, es alguien que está hablando de los dangers de suidad, y al tratar de, adicional, ingresarse el sector, con una moral sótoria. Como Tony Robbins de su tiempo. Exacto. Y, pero, ah, él fue muy candidato, y honest, con los que le he comentó y a muchas veces we hablamos sobre sectores en el libro y nos dice que no es eso que era tan mal, pero es 10 veces peor y yo voy a contarles la razón. Y yo voy a contarles porque yo realmente aprecio que ese fue ese. Porque, paro Marte de perspectiva, He wanted to have a little bit of distance from that subject, but I needed to speak to him constantly just to get, you know, the nuances and the detail of what these scenes were like.